Antonio Romero, Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Paraguay. Hola, hola, ¿qué tal? Nada, es un placer hablar con vosotros y con todos los aficionados, ¿no? Un saludo, saludarte, Yolanda, y bueno, y hablar con la gente de Paraguay, ¿no? Que sé que allí hay mucha afición en la sede de la Casa de Papel. Bueno, Antonio, te quiero contar que, bueno, igual que ustedes estamos allá por el día casi 50 de cuarentena, entonces acá el plan cual era, y bueno, y los que podemos vamos a sentarnos a ver series y creo que la Casa de Papel fue la primera que se agotó y se acabó. Supongo que tuviste la misma repercusión en el mundo entero, ¿verdad? Sí, la verdad que ha sido un poco especial, ¿no? La circunstancia, el hecho de estrenar la serie en mitad de una cuarentena porque sí, cuando se estrenó en España también llevábamos una, creo que era tres semanas o algo así ya de encierro y sí, la verdad que al menos ha servido un poco para aliviar a la gente, para distraerlos, para emocionarlos, ¿no? Para que se olvidaran un poco de la situación que estamos viviendo y eso, la verdad, que a todo el equipo que hemos hecho a la serie es un gusto, ¿no? Poder al menos ayudar a pasar este trago, no sé, de una forma más agradable. Antonio, Antoñanzas es un personaje tan querible. Bueno, nos genera muchas sensaciones. Tengo sentimientos dispares con Antoñanzas, ¿viste? Al comienzo me dan... ¿Y este de dónde apareció? Y al final le quiero abrazar muy fuerte a Antoñanzas y no sé por qué, porque en realidad hace buena letra con los malos. Por favor, explícanos ese papel, cómo te cambió también la vida, me imagino, Antoñanzas. Sí, hombre, yo agradezco que me quieras abrazar. Todos los abrazos son bienvenidos. Sí que es un personaje que tiene un punto entrañable, tiene un punto de tierno y de querer estar con él, porque es una persona muy normal, en realidad es un policía muy normal que se ve atrapado en una situación extrema de un atraco con rehenes, que a él mismo lo secuestran, que la gente que ha visto la serie ya sabe por qué peripecias pasa el personaje y siendo un tipo normal es capaz de superar estos problemas, incluso imponerse, ¿no? Incluso salvar a la gente. Y bueno, ha sido una pasada para mí y la serie es un fenómeno. Estar dentro de este fenómeno global como es La Casa de Papel, la verdad que todavía soy poco consciente, ¿no? Tendrán que pasar algún tiempo, tendrán que pasar incluso años para realmente calibrar y saber en dónde he estado metido y dónde estoy metido, por suerte todavía, ¿no? Por supuesto que Antoñanzas cobra mucha fuerza en esta última temporada, ¿verdad? En la temporada 4. ¿Eras fan ya de La Casa de Papel antes? ¿Cómo es cuando te llaman y te dicen, che, Antonio, tengo un papel para vos en La Casa de Papel, ¿la aceptás? ¿Cuál fue tu reacción? Sí, 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 la verdad es que ya la serie era totalmente un fenómeno y todos los actores y todas las actrices de España queríamos estar en esa serie. Y claro, cuando mi agente, mi representante me llama para hacer una prueba, para entrar en la serie, al principio, bueno, pues me quedé impactado, enseguida me puse las pilas para prepararme la prueba, para intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y bueno, al parecer gusté y aquí estoy, aquí estoy mucho tiempo después, ¿no? Antonio, qué increíble el fenómeno que se generó con La Casa de Papel, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros, los televidentes, terminamos identificándonos con, en realidad, los malos de la serie, porque son delincuentes y son ladrones, y terminamos odiando a las fuerzas del orden, o sea, a una sierra que en realidad está cumpliendo su rol de policía, ponele, un poco a oscuras también, ¿verdad?, con los casos de tortura y demás, pero terminamos odiando a los buenos. Qué fenómeno social muy fuerte también es La Casa de Papel, ¿verdad? Creo que tiene que ver mucho también con la disparidad, con la injusticia del mundo, muchos que tienen poco, pocos que tienen mucho, me parece que pasa por allí, ¿verdad? Sí, en realidad hablar de malos y buenos en la serie es un poco difícil, ¿no? En realidad, la serie es de lo que habla, es de la resistencia, de la opresión que sentimos como ciudadanos, y qué hacemos para hacer frente a esta opresión, ¿no? Y bueno, en ambos bandos, que ya no sabría yo si llamar buenos o malos, tanto los atracadores como los policías dentro de ambos bandos, hay distintos personajes cuya ética es un tanto discutible, ¿no? Hay muchos grises en la serie, ¿no? Los personajes son muy poliédricos, tienen aspectos muy positivos, pero también al mismo tiempo tienen aspectos muy negativos, y la verdad es que es algo complejo, sin embargo tiene algo la serie que sí es verdad que ha enganchado con gente de todo el mundo. Y yo creo que ese concepto de la resistencia, yo creo que cala bastante. Antonio, contanos cómo es grabar una serie como La Casa de Papel. Yo no quiero echar a la borda el sacrificio de todos ustedes, pero te quiero decir que en 48 horas vimos toda la temporada 4, o sea, no sé cuántos meses estuvieron grabando y cómo, pero en dos días la acabamos. Contanos esos detalles, por favor. Sí, la verdad es que han sido muchos meses de rodaje, muchos meses intensos de grabación y bueno, con mucho goce, ¿no? Porque realmente estar en una serie así es un privilegio y trabajar con ese pedazo de equipo que tenemos, con ese elenco de actores y de actrices es una pasada estar ahí, ¿no? Al mismo tiempo es una gran responsabilidad y sientes un poco la presión sobre todo cuando, porque yo he entrado, no estoy desde el principio de la serie, yo entré a la tercera temporada, ¿no? Y entrar en un tren que ya está en marcha a toda pastilla, digo, a ver, tengo que estar en la altura y tengo que estar en la misma velocidad que todos mis compañeros, ¿no? Y bueno, que la gente se la vea en 48 horas, incluso en menos, bueno, es algo que ya suponíamos porque si hay, es algo que tiene la serie, es que es adictiva, es completamente adictiva, termina un capítulo y es muy difícil no darle al botón de Netflix para ver el siguiente, es muy difícil. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo también lo haría. Antonio, de hecho que terminamos de ver toda la serie y hasta nos vimos el documental, ¿verdad? El especial que está allí en Netflix, donde se ve un poquito del backstage y cómo ustedes trabajaron. Y se ve, nosotros acá por Latinoamérica utilizamos un término que creo que me vas a entender, se ve que hay muy buena onda, que pegaron muy buena onda entre todos. ¿Es realmente así el ambiente de grabación en la Casa de Papel? Sí, sí, claro, claro. Si no sería imposible, en realidad hay un ambiente de trabajo extraordinario, hombre, siendo una serie tan grande y habiendo tantas tramas, tantos escenarios, tantos personajes, con unos personajes, yo por ejemplo, con la gente que yo me trabajo, son mis policías, mi carpa policial, con la atracadora he tenido menos oportunidad de trabajar con ellos porque están en otro escenario, graban en otros sitios y bueno, me he cruzado con ellos, pues bueno, a lo mejor en el catering o en los eventos, en el estreno, en la premiere y tal, pero sí que es verdad que hay un ambiente de trabajo estupendo, hay un nivel actoral extraordinario y ya tema de producción de guionistas, de arte, de música, de postproducción, de montaje, todo es extraordinario y si no hubiera buen ambiente, no, no sería lo mismo, la verdad, yo creo que es uno de los secretos. Antonio, por supuesto que te investigamos muchísimo antes de la entrevista, sabemos que tenés una carrera también muy larga, pero siempre hay como un momento en que tu carrera hace clic, ¿verdad? Siempre hay un momento que explota todo. ¿Es este el momento? ¿Fue la casa de papel? Pues no lo sé, supongo, hombre, obviamente es el momento de mi carrera, yo creo que es el más importante, tanto de reconocimiento como de visibilidad, como de importancia de estar en un proyecto tan importante y tan global, ¿no? Pero bueno, yo como actor, si es verdad que yo llevo muchos años ya trabajando, terminé de estudiar arte dramático ahora como unos 20 años y desde entonces no he parado de hacer sobre todo teatro y de unos años atrás, unos 5 o 6 años, ya empecé con el tema audiovisual, tanto televisión como cine. Y ha sido muy importante, cada cosa que he hecho, ya sea más grande o más pequeña, ha sido muy importante para mí y de todo me he nutrido y de todo me he formado. Pero sí es cierto que la casa de papel, es que estamos hablando de posiblemente la serie de televisión más importante española de toda su historia y una de las más importantes a nivel internacional, ¿no? Estamos hablando de una cosa extraordinaria. Y ya te diré, ya te diré cuando pase el tiempo que ha supuesto para mí, ¿no? No me puedo concentrar a hacerte la entrevista porque mi hijo me está llenando de preguntas en el WhatsApp y me dice, mami, mi hijo se llama Maxi y me dice, pero te hago la pregunta porque metió una buena pregunta, metió una buena, ¿eh? No es porque sea mi hijo, pero metió una buena. Dice, mami, pregúntale quién es su personaje favorito de la resistencia. La verdad es que son tantos personajes extraordinarios que es difícil elegir, ¿no? A ver, a mí yo tengo predilección por Palermo, ¿no? Por el personaje Rodrigo de la Serna, me parece una cosa extraordinaria. Me parece una actuación llena de sensibilidad, de violencia, de fuerza, de emoción, que yo me quedo enganchado a él cada vez que lo veo en escena, ¿no? En escena, cada vez que lo veo en pantalla. Pero, además, podría decirte, obviamente, Álvaro Muerte, podría decirte Berlín, podría decirte Nairobi, o sea, que son... Cada personaje es un mundo y está muy bien construido, ¿no? Antonio, llega un momento en el que se sientan y dicen, pucha, mira todo lo que logramos con la casa de papel. Yo sé que uno no trabaja esperando el éxito, ¿verdad? Por supuesto, si es exitoso, es un súper valor agregado y una maravilla, ¿verdad? Si explota en el mundo entero. Pero hay un momento en que parás y decís, ¡ay, mira dónde estoy! Mira todo lo que pasó con esta serie en la que laburé. ¿Te pasa? Sí, hombre. Uno es consciente de... de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y en qué lugar estamos. Es cierto que no podemos estar siempre con eso en la cabeza, porque si no, la presión sería muy grande y además innecesaria cuando uno está trabajando y cuando uno está grabando, está en lo que está. Pero sí es cierto que cuando uno se va a su casa y llegan comentarios y la gente te reconoce y por las redes todo el mundo te escribe y uno es consciente, sí, en cierta manera. Aunque bueno, la verdad, como os he dicho, me han preguntado a veces si ya me reconocen por la calle, y tal, como llevo 45 días encerrado todavía, no lo he probado, ¿no? No va a dar tiempo de probarlo, ¿no? Claro, quizás tenga que salir con el uniforme de policía, sí, porque coincidió exacto con el inicio de la cuarentena en el mundo entero. Claro, claro, sí, sí, sí. No, 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 esto... El fenómeno me ha pillado aquí en casa. Todavía no he podido salir ni a celebrarlo con los amigos, ¿no? No, y seguramente vamos a tener que esperar un largo rato, pero Antonio, creo que el papel que ustedes tuvieron y que están teniendo también es súper importante, ¿verdad? Por ahí uno no lo dimensiona, pero Antonio, ustedes con su trabajo están ayudando a que esta cuarentena, que se volvió también muy difícil, esté siendo un poquitito más llevadera también para la gente, ¿verdad? Está bueno distrarnos un poco, pensar en otra cosa, porque hay así como una sobrecarga de información que vivimos todos estresados. De verdad que están teniendo un rol muy importante, espero que lo puedan dimensionar. Hombre, yo no sé si es muy importante, yo no diré tanto, pero sí que cualquier pequeño aporte que podamos hacer para que la gente, bueno, se olvide o se apasione por algo o te comente, o sea, cualquier cosa que podamos añadir a esta situación, bienvenida sea, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que nos lo han dicho, esto que tú me has dicho, nos lo han dicho y la verdad, bueno, no lo había pensado, pero bueno, un valor añadido, ¿no?, a lo que supone la serie, el, no sé, el aliviar un poco a todo el mundo que está pasándolo mal. ¿Hay casa de papel 5? No, no, no puedo, no puedo confirmar nada. Desde Netflix nos han pedido que no podamos confirmar, porque es que realmente no sabemos nada, pero bueno, el que haya visto la cuarta temporada y haya visto ese final, ya se supone que, bueno, que no nos pueden dejar así, ¿no? No nos pueden dejar así. Habría que hacer una protesta si nos dejan así, ¿no? No nos hagan esto, necesitamos que termine todo este tema de la cuarentena y del coronavirus para que empiecen a rodar, por favor, por favor. Sí, sí, claro, claro, claro. Hace falta que termine todo esto para que se empiece a rodar, pero no solamente la casa de papel, sino todos los rodajes que hay paradas en todo el mundo. En España hay como unos 300 rodajes parados tanto de publicidad, cine, televisión, y bueno, está todo el mundo deseando volver a trabajar, ¿no? Bueno, ¿con qué actor te sentiste mucho más identificado, más cómodo trabajando? También preguntan por acá. ¿Con qué actor, con qué compañero? ¿Con qué compañero de la casa de papel? ¡Wow! Es que son todos maravillosos. Son todos maravillosos. Cada uno de los compañeros que he tenido en la carpa es una pasada, te aporta. Es que te hace mejor actor. Si es que el tener de partener a un actor o una actriz extraordinaria te mejora, ¿no? Solamente tienes que nutrirte de ellos. Pues te diría, pues, todo. Si es Fernando Cayo, a Nayuan Inri, a Ichi, a Aritunio, a Mario de la Rosa, a Fernando Soto, a Miquel Bustamante, a Álvaro Morte, a Luca Perós, y a todos, yo creo que no me dejo ninguno y aparte todo el equipo de figuración que ha estado con nosotros en la carpa. Bueno, es que son todos importantes. Son todos importantes. Si es verdad que con Fernando Cayo me he divertido mucho porque es que me hace mucha gracia el personaje del coronel Tamayo. Me hace muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a veces, muchas veces, ha habido carcajada. No le dejen sin sus pastillas a Tamayo, por favor, que se pone nervioso. Le sube la presión. Sí, 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 sí. Sí, muy divertido. Verlo con sus ataques y sus insultos, para mí, a mí me resulta muy divertido. Antonio, de verdad, estamos muy contentos, muy agradecidos por esta nota, porque nos hayas regalado tu tiempo. Me encantaría que puedas saludar a todos tus fans de Paraguay, que te queremos muchísimo. Hombre, por favor, es un placer y es un honor para mí saludar a todo el mundo de Paraguay y a todo el público, a todos los aficionados que siguen la serie de la Casa de Papel. nos llega, aunque no podamos contestar a todo el mundo porque es imposible, pero nos llegan todos los mensajes de cariño y todas las señales y desde aquí os lo quiero agradecer, porque si ya es una pasada estar en una serie, el recibir el cariño de los aficionados dobla el valor todavía. Así que muchísimas gracias a todo Paraguay, por favor. Gracias Antonio por tu tiempo, cuídense mucho también por allá en España, ojalá pase muy pronto todo esto, así nos podemos encontrar en algún lugar del mundo. Gracias Antonio, fuerza. Fuerza y un beso muy grande. Gracias Antonio Romero, ahí lo teníamos a Antoñanzas. Antoñanzas debería ser eterno, debería ser eterno hasta la Casa de Papel 20, debería estar porque su inocencia, bueno, su inocencia y una avivada también después, ¿verdad? Lo amamos eternamente a Antoñanzas. Gracias Antonio Romero, un actorazo que lo teníamos y que nos regaló un poquito de su tiempo aquí en esta Tarde de Venus. Quédate con nosotros con más canciones. Venus Media, siempre con vos.